Las obras en el nuevo hospital están marchando, dice el secretario de infraestructura del departamento, indica que el próximo 14 de mayo vence el plazo del contrato de la primera fase e indica que se debe aprobar la petición del contratista de una prórroga de dos meses para poder concluir los trabajos. Las obras están andando, en estos momentos tenemos un plazo hasta el 13 de mayo para terminar este contrato, se ha solicitado ya por parte del contratista un plazo adicional y como lo hemos dicho desde el principio, nosotros siempre hemos estado queriendo sacar este proyecto adelante y la idea es poder terminar esta primera fase. El arquitecto anuncia las fases de construcción que van y las que hacen falta, entre ellas la dotación, que se haría luego de la etapa de acabados, la cual requerirá de un proceso de licitación. La dotación, lo primero antes de la dotación del hospital tenemos que pensar en iniciar un nuevo proceso de licitación para terminar la segunda fase. El secretario de infraestructura departamental insistió que a la obra se le viene haciendo seguimiento y supervisión permanente, tanto desde su secretaría como desde la interventoría. La primera fase es una fase que quedará en obra gris, frisos y algunas instalaciones como mamposterías y la estructura completa. ¿La segunda fase? La segunda fase es la parte de acabados, terminaciones, puertas, ventanería y lo que son pisos y a los rasos.